Muchísimas gracias por las dos conferencias, por esta ponencia performance que nos hiciste, más performance que ponencia, quizás ahora nos cuentas un poco más en detalle. Muchísimas gracias, creo que ha sido una tremenda forma de cerrar estos dos días en esta parte que tenemos en el auditorio en extensión y bueno, un espacio para algunas preguntas que ya tenemos algunas aquí en el chat y bueno, pues algunas que también surjan en el escenario. Entonces voy a empezar con la primera que nos aparece acá, que creo que está más orientada hacia Priscila y Priscila, aquí nos preguntan si es posible considerar estas redes de circulación de las cuales nos hablaste como una de las estrategias de esos artistas, de esas artistas brasileñas, ¿cómo es posible considerarla como una experimentación? ¿Cómo es posible esto? ¿Es clara la pregunta? Sí, exactamente, creo que voy a intentar hablar en español, exactamente, la idea, el ejercicio que hice fue de intentar hacer esta relación de experimentación, que no es solo una experimentación de lenguaje en un campo de arte, pero también entender la experimentación como formas de exhibición, formas de circulación, formas de crear redes. En el caso de las prácticas conceitualistas de los años 60, 70, esto se da de manera muy fuerte, pero podemos entender las prácticas experimentales contemporáneas también dentro de este contexto, o sea, la idea de crear redes, de crear redes de circulación, redes de pertenimiento, como, por ejemplo, los trabajos experimentales que se utilizan en las redes, por ejemplo, el trabajo que trajo aquí, hashtag Mariela Presente. Entiendo el trabajo como un trabajo, al mismo tiempo, activista, es extremadamente político, pero es un trabajo que, a través del uso de la hashtag, es un trabajo que, a través del uso de la hashtag, es una red de circulación, de experimentación, también de lenguaje, porque son trabajos criativos. Entonces, es un poco esa idea que yo tenteé traer. Y, en el caso de la producción brasileña, que yo vine acompañando, a internet y las redes sociales tienen sido muy utilizadas como un campo de experimentación de lenguaje y como un campo de activismo político, poético, artístico. Entonces, a través de algunos ejemplos aquí que yo trajo, como, por ejemplo, aquel de la Victoria Kribe, que es una artista que también tiene trabajos que circulan mucho en las redes sociales. Bueno, hay dos preguntas que están muy conectadas aquí y, bueno, que quizás nos van a llevar a un puente de diálogo con Marisabel, pero la pregunta es para Priscila, inicialmente. Y tienen que ver con esta relación entre el cuerpo, la naturaleza, que nos presentaste en la última parte de la colección de artistas, tiene que ver también con el post-humanismo. El post-humanismo que nos escriben aquí cuestiona la identidad humana y cómo podemos pensar esa experimentación artística en cuerpos post-humanos. La idea, la primera idea, dentro de la pesquisa, vení trabajando mucho con mujeres, artistas y mujeres, que es un poco el recorte que me interesa. Entonces, ya una discusión que, por ejemplo, en un trabajo de Ana Mendieta, que es un trabajo de una artista cubana, de los años 70, que, contrariamente o diversamente de los trabajos de Alan D'Arte, Robert Smithson, Donald Judd, que van a trabajar en gran escala, problematiza la relación arte-natureza con el cuerpo de la propia mujer. Y estos trabajos tienen una discusión muy grande con el entendimiento de la naturaleza, que, para além de una dimensión estética, poética, que critica el espacio de exhibición en el cubo blanco, en la galería y en el museo, tiene una dimensión de un entendimiento muy ritualístico del cuerpo con la naturaleza. O sea, un entendimiento de la naturaleza como algo que hace parte del entendimiento de que todos somos uno. Esa es una de las discusiones del llamado post-humano. Si entendemos, por ejemplo, a Dona Harway, que es una artista, una pensadora ativista, que me gusta mucho, que trabaja con el concepto de chuchuluceno, que toma de empréstimo ese nombre, hace alusión a las aranhas que crian tentáculos, o idea un poco de ese pensamiento que se llama de medusa, un poco de esa idea de crear redes, a discusión del post-humano, o que no va a trabajar con ese concepto de post-humano, va a trabajar con ese concepto de chuchuluceno, porque el post-humano aún coloca o humano no centro. Es que nem pós-moderno. A misma discusión que a modernidad colonial cria una otra discusión. Entonces, pós-humano aún es un termo que, para algunos teóricos, coloca el centro humano. Entonces, tendríamos que pensar en otro termo, ecoceno. Ella va a trabajar con el termo chuchuluceno, que es un entendimiento de que existen varios seres, nosotros somos un, un humano, pero la tierra, el planeta, los animales, existen otras posibilidades de se pensar en lo que ella va a llamar de hacer parentes. A idea de hacer amigos, hacer parentes, o crear redes de solidariedad, y la idea de redes de nuevo, con otros que no somos nosotros. Y tirar a gente del lugar, del centro, dentro de una visión antropocéntrica. Con eso. Bueno, no, totalmente de acuerdo con lo que dice Priscila. Un poco la idea de que no hay que empezar a ser pós-humano, sino que siempre hemos sido pós-humano. Entonces, claro, de pronto es una narrativa diferente que está ocurriendo, que es un poco la apuesta que vengo haciendo en el doctorado. Y es como cuando empezamos a contar las cosas de manera diferente, también empezamos a plasmar la vida y a ver la vida y a vivir la vida de manera diferente. Entonces, claro, como Dona Jaraboy lo ha dicho, un poco también la apuesta por empezar a crear historias diferentes, para crear mundos posibles diferentes. Y para eso la ficción es muy, pues es una herramienta muy interesante, para empezar a pensar en otras formas de existir y de estar en el mundo, que en realidad tampoco son tan diferentes, porque siempre hemos coexistido con un montón de seres más, pero sí creo que la narrativa lo cambia. En esta apuesta en escena, por ejemplo, que hice, digamos que esto viene de un montón de trabajo. Yo soy paquera ya hace varios años, hago parte de la red de huertes de Medellín hace mucho tiempo, digamos que también es un trabajo activista que tengo ahí detrás. Y me empecé a relacionar en los laboratorios de entomología con un grupo de investigación de insectos del suelo. Entonces, un poco, esa ha sido toda la reflexión y la experiencia que he tenido con esos entomólogos en la Universidad Nacional. Como toda esta idea de conservación, que está muy relacionada con la idea de entender, comprender, catalogar, para poder después, cuando no existan los insectos, pues poder tomar medidas, en vez de hacer esa idea regenerativa, por ejemplo, de cuidar, conservar, y toda esta lógica del cuidado colaborativo con el otro. Lo otro, entonces, es también de Donna Haraway, esta idea de crear parentesco, pero también ese crear parentesco implica cambiar las maneras como hemos narrado todo. Una de las cosas que he notado mucho en la biología es que hay muchos conceptos relacionados con terminología de guerra, competencia. Entonces, la competencia entre especies, la carrera armamentística. Entonces, como, bueno, ¿qué tal si dejamos de pensar la idea de una carrera armamentística y lo empezamos a pensar en alianzas? Como si en vez de pensar que las plantas estaban en una carrera armamentística con los insectos, lo empezamos a narrar como, no, hicieron una alianza conjunta para poder coexistir y cohabitar. Entonces, claro, es una apuesta por las narrativas, es una apuesta que pasa por el cuerpo, también tiene que ver con el hecho de que soy mujer, de que soy paquera, de que estoy apostando por una idea del cuidado, y que creo que el poshumanismo es finalmente eso, reconocer que no somos solamente nuestra individualidad, sino que somos gracias a que estamos conectados con un montón de cosas, con un montón de otros seres, y que hay que apostar por esas lógicas del cuidado del otro, que no son más que el cuidado de sí mismo. ¿Puedo hablar un comentario? Que yo creo que es importante, que es una discusión que no me trajo aquí, pero que yo creo que es muy importante, que es toda esta discusión que viene de decolonial, de contracolonial, descolonial. Yo creo que ella es una... Porque la visión que tenemos de humano es una visión que data de un contexto, de un hombre blanco, de un proceso de colonización. No podemos olvidarnos de eso. Entonces, la modernidad creó una visión del humano antropocéntrico, que es exactamente lo que acabó generando este estado donde todos nosotros estamos implicados. Y creo que la discusión del Tio Luceno, la visión de la cosmovisión, también dice respecto a pensar para frente, pero resgatar pensamientos ancestrais. Y creo que esta discusión del decolonial entra por ahí también, mucho en el Brasil, por ejemplo, eso entra mucho porque tenemos una cultura de pueblos originarios, que han crecido mucho. Entonces, la discusión de esta ecovisión, de esta otra visión de mundo, también es atravesada por otros oláres de mundo que son diferentes de lo que estamos acostumados y que relegamos. De ahí la importancia de resgatar otros pensamientos y otros saberes, como, por ejemplo, las tecnologías ancestrais. Pelo menos, en el caso del Brasil, esta es una discusión que viene siendo muy colocada en pauta. Bueno, de los poshumanismos y de esta reflexión que acabamos de tener, vamos a pasar ahora a una serie de preguntas sobre la experimentación que aparecen aquí en el chat. Las primeras son para Isabel y luego para Marcos. Aquí dos preguntas, Isabel, que están concentradas en tu proceso, tu proceso de trabajo, lo que llevó a esta pieza que nos presentaste hoy. La primera de ellas está interesada en saber cómo ha sido el proceso de investigación, creación que te ha guiado. Y la segunda tiene que ver con una descripción. Ustedes quieren saber cómo ha sido o cómo vienes haciendo el trabajo de experimentación. Entonces, si quieres, esas dos primeras preguntas para ti. Luego vamos con Marcos sobre unas preguntas de experimentación en Brasil, experimentalismo en Brasil. Bueno, sobre el trabajo experimental, hay un asunto muy interesante y ha sido la interdisciplinaridad. O sea, poder trabajar con los entomólogos de la nacional ha sido muy interesante. Y un poco lo que conté acá tampoco se aleja mucho. Es muy charro que me inventé un personaje para poder contarlo y poder salirme un poco de mí y hacer una historia, pero en realidad tampoco se diferencia mucho, mucho del trabajo experimental que estoy haciendo en este momento, que es el que hice durante los últimos seis meses, está relacionado con el trabajo en la tierra. Entonces, he pasado, pues he tomado muestras de tierra de la paca digestora, las he pasado por el embudo de Berlís, he visto como los insectos mueren ante mis ojos para luego analizarlos, tomarme el trabajo de que hacen los entomólogos todo el tiempo, de estar ahí horas frente al microscopio seleccionando uno, dos, tres, siete, ocho, y uno es como, pero ¿qué sentido tiene contar cuántas hormigas hay en un pedazo de tierra? Como estar con ellos, experimentar con ellos, sentir en mi propio cuerpo lo que es estar todo el tiempo clasificando, haciendo, pues no sé, intentando catalogarlos, entender las familias, entonces que esta familia ya no es de acá, entonces esa no es insecta, sino que ya es artropo, entonces no es artropo porque es un arácnido, es como, ¿y qué necesidad de crear todo este montón de categorías que creemos que supuestamente van a tener alguna implicación en el mundo real y que se diferencia totalmente de mi trabajo activista, estando con las pacas de gestoras, como dice Clara, teniendo una relación diferente y directa con la tierra, entonces están como los que están pensando esto y los que estamos haciendo y relacionándonos con la tierra, que es una diferenciación muy grande, pero que me ha permitido a mí tener como esas dos experiencias con el cuerpo, eso por un lado. Y lo otro ha sido que yo he tenido siempre un interés muy grande por el sonido, entonces cuando empecé el doctorado tenía mucho interés de capturar los sonidos de los insectos, y una de las cosas que ha pasado en ese proceso experimental es que las cosas no ocurren como uno quiere, como que uno quiere poder, no sé, yo me imaginaba así, le pongo el micrófono de ultrasonido y seguramente va a empezar a elaborar un montón, va a empezar a generar sonidos para mí y yo voy a poder interpretarlos y de pronto después puedo hacer un show con tecnoambiente y es como, sí, pero eso no es lo que ha salido, no lo he logrado, he pasado horas grabando sonidos de insectos, luego llego a mi casa, le doy play y no encuentro nada, de pronto escucho un pequeño sonido y digo, wow, sí es el sonido seguramente de algo que me quiso decir, y no, no hay nada de eso, me doy cuenta de que era la puerta cuando yo cerré para que no escogiera el sonido de afuera, o sea, hay muchos errores, como que en esta reflexión de lo que ha ocurrido con la experimentación es que hay todo el tiempo errores, errores, un error, otro error, no funciona, y en ese también de ese trabajo intentar hilar, que también lo hablaba ayer con Paula, como intentar darle sentido a todo ese montón de errores que uno va teniendo, qué aprendizajes va adquiriendo y luego cómo se puede narrar eso para que tenga algún sentido en una historia como esta. Yo creo que más o menos conté lo que he hecho, bueno, es cierto, bueno. Más o menos, porque tampoco es así tan lineal, no es una cosa, no, ha sido muy también desde la intuición y muy también abierta al fracaso, a saber que esto no es una obra terminada, estaba muerta de susto para poder salir acá, es como todos están intentando, están narrando sus experiencias desde otras formas y yo estoy apostando por narrarlo desde una puesta en escena que podría parecer una puesta en escena de una niña en un colegio, estoy diciendo abiertamente y poniendo mi sensibilidad afuera, diciendo cuidemos los insectos, a ver cuánto no se podrían burlar de semejante aseveración, como es de verdad, va a salir una ponencia de decir cuida los insectos, y dónde están los teóricos que hablan sobre eso. Entonces, claro, también esto para mí es un momento de experimentación, estoy poniéndome en evidencia entre ustedes diciendo la cosa más básica del mundo, que es como, es lo que aprendí, que hay que cuidar a los escarabajos, wow, qué súper aprendizaje, pero bueno, esa ha sido la experiencia. Funcionando así. Bien, Marcus, aquí tenemos dos preguntas, tenemos sobre experimentación, antes de una pregunta que aparece aquí para cerrar como el panel de lo que tenemos en el chat, y es como se entiende la experimentación desde el experimentalismo en Brasil. Puedes elaborar sobre esta categoría de experimentalismo y como se entiende la experimentación en Brasil. Bueno, mira, yo creo que para pensar el experimentalismo en Brasil existen dos factores que son importantes. El primero es la lenguaje y el segundo es el circuito de circulación. Entonces, desde los años de 1950, comenzó a aparecer en Brasil una serie de artistas que tienen como principal vocación a desconstrucción de lenguaje y que actúan en circuitos de circulación que no son los tradicionales, están fuera de los museos, de las galerías, de los espacos más convencionales. Esto va a perdurar. Comece con la poesía concreta, va a suceder con la videoarte, arte en la sfera pública, toda una serie de manifestaciones que siempre van conciliar estos dos factores, la desconstrucción de lenguaje y la circulación en circuitos no hegemónicos, vamos decirlo así. Esto lleva a una cultura de experimentación en el país que tiene a ver con la investigación de estas dos cosas. Creo que la experimentación en Brasil es un alargamiento de estos dos vetores a través de un embate del artista con formatos no convencionales, buscando formas de trabajo que foge al padrón, situaciones de tentativa y error, de especulación, con nuevas posibilidades de lenguaje, con nuevos equipamientos, con nuevas tecnologías. Creo que la consecuencia de estos dos factores va a llevar a esto. Y bueno, para cerrar la que tenemos en el chat y ahora si hay espacio para alguna pregunta del público, Marisabel, aquí hay otra pregunta para ti y es, desde nuestra cotidianidad, ¿cómo podemos experimentar esa escucha y observación de los insectos que cohabitan con nosotros? ¿Cómo se puede desde la cotidianidad nuestra? Como que uno de los textos así, más bonitos que leo últimamente, es un texto que se llama ¿Cómo no hacer nada? Y es como, nada, paremos. Parar. O sea, es que solo es voluntad y gracia, dicen. Es tener la voluntad de escuchar. Es que no hay más, están ahí, están todo el tiempo ahí. Solo es querer hacerlo. Digamos que uno desde, como que una de las cosas también bonitas del poshumanismo, que es la relación con la naturaleza y también con la tecnología, digamos que estos aparatos le permiten a uno ver lo que no ve a simple vista, el micrófono permite que uno escuche lo que no puede escuchar con el oído, pues, normal. Pero yo también creo que simplemente la atención, o sea, como el proceso de atención sostenida y de sensibilidad, ya es como la respuesta de lo que hay que hacer. Solamente hay que querer. O sea, es que no hay más. Prestar atención. Ah, bueno, y hacer pacas digestoras. Pues, si es algo que he comprobado, pues, es como quienes saber de insectos y enamorarse de ellos y tener ganas de hacerlo, empiecen a compostar o hacer gestión de sus residuos orgánicos. Y van a darse cuenta de lo que es un trabajo colaborativo y lo que es la coevolución también. Es como, ese trabajo no lo hago yo. No soy yo quien está gestionando los residuos. Es un montón de bichos quienes están haciendo la labor. ¿Hay espacio para una última pregunta del público? Tenemos una mano arriba. Muchas gracias, Amar Isabel. Pues, yo quisiera decirte que la creación que hiciste me encantó. Me sensibilizó mucho frente a los cuidados. A los insectos. Y creo que el trabajo sonoro que hiciste en estas piezas de video son fabulosas. Creo que no hay que buscar como una realidad que nos domine. O sea, porque a la larga puede ser recepcionante realmente cómo suenan las cosas en la realidad. Pero si tienes esas imágenes amplificadas donde tú puedes como hacer un tratamiento así de lindo, yo creo que ese es un camino maravilloso para sensibilizar en tu pieza y en eso. Entonces, tienes, o sea, en lo personal me condujiste a ese mundo así de que querías, ¿no? Y a Marcos quería preguntarle sobre si en esta arqueología que hace, sobre, primero, gracias, porque se escucha muy bonito la palabra órgano de color en un idioma que no, color órgano, ¿cierto? Que en portugués se ve muy lindo. O sea, yo no sabía que había virgulilla en la A. O sea, es una cosa muy rara de leer, una cosa así, porque esas tecnologías me llaman mucho la atención. Pero es sobre todo si en tu camino de esta arqueología no te interesaste por estos artistas, por ejemplo, que agarran el film, la película, y lo intervienen directamente. O sea, tipo Thomas Wilfred, por ejemplo, en Alemania, perdón, Walter Ruttmann, que hace este tipo de cosas. Y cómo esto y la relación con lo sinestésico tiene que ver con esa historia del experimentalismo en Brasil, que me parece a mí muy interesante. O sea, si la capacidad de los artistas de intervenir una tecnología para hacer algo que es increíble y que es muy estético, si esto pasó por tu investigación, este tipo de intervención, y si esto, tú lo puedes ver en el Brasil, o sea, como la sinestésia, o como todo este camino, como de unificar los colores con los sonidos, llega al Brasil y pues se desarrolla. Eso me gustaría saber. Bueno, primero voy a responder, entonces, en relación a las experimentaciones de intervención direta en la película. Esto es una cosa que hace parte de la arqueología, realmente, de este tipo de manifestación. Pero cuando escribí un libro llamado Audiovisual Alvivo, junto con una colega de São Paulo, que es Patricia Moran, y una de las cosas que nos colocamos como un objetivo del libro era justamente intentar encontrar ejemplos de experimentaciones antecipando o audiovisual al vivo que fueran más antiguos, en séculos anteriores o en el momento del modernismo. Y descubrimos que en Brasil no tiene este tipo de manifestación. Ni en casos de séculos anteriores, ni en este tipo de experimentación con filmes, intervención en la película. El audiovisual, en Brasil, comenzó a ficar más experimental. En 1931, con un filme llamado Limite, que es una longa-metración de Mário Peixoto, pero es un modo de hacer el cine más bastante convencional. Entonces, creo que diría que este tipo de experimentalismo voltado para edición en tiempo real, para montaje espacial, enfim, esta cosa que está relacionada a performance audiovisual, tiene una arqueología curta en Brasil, que retorna realmente a los años 1950. Antes de eso, no encontramos para ningún tipo de ejemplo. Y es a partir de la poesía concreta que realmente van a empezar a tener ciertos tipos de experimentación que dialogan con eso. Y la poesía concreta, creo que es la disparadora de la cuestión de la sinestesía en Brasil también. El principal texto de manifesto de la poesía concreta se llama Plano Piloto para la poesía concreta. Lá, ellos descreven una serie de características de la poesía concreta, entre ellas, el verbo y voco visual, que mencioné muy rápidamente aquí. Pero es esta palabra que ellos crian para hablar de este tipo de montaje entre lenguajes que ellos tenían como una de las ambiciones de la poesía concreta, que no hubiese hierarquía entre la palabra, entre la imagen y el som, pero que la articulación complexa del verbal, del visual y del sonoro sea lo que está tramando la escrita del poema concreto. Creo que la dimensión de la sinestesía en Brasil se empieza mucho por ahí. También acontece bastante en el campo de la música experimental, de la música contemporánea. Por ejemplo, Willy Correa de Oliveira, un compositor importante de los años 60, del Brasil, que trabaja relaciones entre cor y som de un modo conceitual bastante interesante. Y eso va... Segue en la historia de la música experimental en Brasil. Tenemos peces de varios compositores contemporáneos, por ejemplo, Flomeneses, que es más reciente ya, que trabajan con esta cuestión de la cor y del som. Entonces, creo que hay dos dimensiones de sinestesía en el experimentalismo en Brasil. Esta que viene de la poesía concreta y otra que viene de la música experimental. Y las dos van convergir en la performance audiovisual, de alguna manera. Creo que es eso que tenía que decir. Bueno, Marcos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Priscila. Muchas gracias, Isabel, por esa fuerte propuesta que nos hiciste aquí de cierre de esta segunda sesión. Muchas gracias a todos ustedes por... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!